El primer ponente es Artur José López, terapeuta floral, formador de cursos de Flores de Bach y autoestima y autor de los libros Flores de Bach, curando emociones, y las Flores de Bach, una terapia vibracional. Va a hablar en su ponencia sobre patrones de información emocional. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de más, quería también agradecer a Ricardo, a Joan, al Centro Gaia, a la Farmácea Coliseu, a todas las personas involucradas en la organización de estas jornadas. No sería posible estar aquí. Vamos al grano porque tenemos poco tiempo, aunque realmente parece que tal vez tengamos un poco más. Este trabajo fue hecho con base desde que trabajo precisamente en colaboración con Julian Barnett. Hace un tiempo, hace más o menos, bueno, en 2006, cuando empecé a estudiar las esencias florales, cuando preguntaba a alguien qué eran las Flores de Bach, que en esa época yo no sabía nada de eso, me decían, bueno, las Flores de Bach son una energía, y hay quien aún hoy diga esta expresión, es una energía que armoniza las emociones y nos hace sentir mejor. Y claro, la respuesta es una energía que nos hace sentir mejor, suena muy bien, sobre todo al inicio, cuando no sabes nada. Y no es que sube mucha atención, pero quiero decir, cuando aprendes un poquito más, empiezas a ver que la definición de energía empieza a ser un poco amplia, falta algo. ¿Cómo que es solo una energía? ¿Qué energía? ¿Qué está por detrás de eso? Entonces, a lo largo de estos años que fui aprendiendo un poquito más, por lo menos he podido dar un poco más de forma, explicación, y he tenido la oportunidad de con quién aprender, en este caso concretamente con Julian Barnett. Entonces, de ahí poder afirmar que las Flores de Bach son la medicina de la información. Y ahora veremos un poco más por qué digo esto, en el caso que acierte con el puntero. Bueno, no hay nada a veces como con las manos. Bien, entonces, ¿qué es esto de medicina de la información? Empecemos, si estamos hablando de medicina de la información, tenemos que saber primero, bueno, medicina ya más o menos todo el mundo sabe. En esto aprovecho para hacer aquí un paréntesis, que el Dr. Bach, hay quien diga también, y aprovecho esto, ya que es la primera ponencia, hay determinados conceptos que yo creo interesante aclarar. El Dr. Bach, cuando crió las Flores de Bach, él no le llamaba una terapia. Él no le dijo, voy a crear una terapia que se va a llamar Flores de Bach. Bueno, obviamente que ni siquiera podía llamarse Flores de Bach porque ese era su nombre. Pero él quiso crear una medicina natural. Y a veces me gusta más realmente que se le pueda hablar de las Flores de Bach como lo que son, de acuerdo a su creador, una medicina natural. Y luego, entonces, medicina de información. ¿Qué es información? Realmente, pensar un poco en esta pregunta, ¿qué es información? Porque información, ¿qué puede ser? Palabras, letras, palabras, un sonido, un color, una textura, un olor. De hecho, cualquier cosa que sea captada por los cinco sentidos, y no solamente, pero por los cinco sentidos humanos, y que van a provocar un cambio interno en la persona. Es decir, esos datos, esos estímulos, van a ser procesados, después de interpretados por nuestros sentidos, y van a representar un mensaje para las personas, para la persona que recibe esa información. Por lo tanto, todo lo que interpretamos de la realidad, bueno, y que captamos, es una información. Que después, según nuestros conocimientos ya preestablecidos, según lo que hemos aprendido, podemos interpretar, definir, sin poder leer qué significan aquellos símbolos. Porque información puede ser eso, símbolos también, objetos. De hecho, un ejemplo de información es, vamos a decir algo más complejo, como la geometría sagrada. Son patrones de información que son captados, no por los cinco sentidos, bueno, con mucho por la vista, pero son interpretados por nuestro subconsciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay patrones de información que son mucho más complejos de entender que sólo aquellos que captamos por los cinco sentidos. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, ejemplo de una información de color. Un semáforo en rojo. Me está diciendo que yo no debo continuar con el coche o caminando, por ejemplo. Si se me quema el arroz y estoy cocinando, yo sé que aquel olor a quemado significa que el arroz se ha pasado, ¿no? Me lo he quemado, me lo he estropeado. Si yo toco un garbanzo, si está muy duro, sé que no está cocido. Entonces, esa es una información que capto a través del tacto. Si algo está caliente, si toca a una persona y está muy caliente, puedo tener la información que a lo mejor tiene fiebre, si está muy caliente. Si está muy fría, a lo mejor está muerta. Es decir, pero todas estas cosas me pasan una información. ¿Estás de acuerdo con esto? Vale, entonces, por otro lado, bueno, ya veremos más adelante por qué puse información de esta manera en separado. Por ejemplo, en una flor, y que estamos aquí hablando de flores de Bach, ¿qué es información cuando vemos una flor? Tenemos personas que afortunadamente ya han ahondado mucho en esto, de los cuales Julian Barnaby y también una persona que está aquí presente, Jordi Cañellas, pero efectivamente la asignatura vegetal no deja de ser una forma de información que tenemos sobre la planta. Y esa información viene de la forma de la planta, la forma de su raíz, de su tallo, de sus hojas, de sus flores, de sus semillas, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, mediante esa información, esa forma va a tener una función específica. Esa es una forma de información también. Yo veo una planta con un color, una flor con un color, y me aporta una información distinta de otra de un color distinto, ¿de acuerdo? Todos esos puntos, raíz, tallo, hoja, flor, semilla, todo eso nos pasa una información, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo el Dr. Bach fue precisamente, pues mediante toda esa información, pues claro, esa información en la planta no está en un punto concreto de la planta, ¿vale? Está en toda la planta. Igual que sus propios oídos, sus propios ojos, los sentidos de la planta no está, los ojos de la planta, los oídos o el tacto, no está en un sitio concreto. Realmente está por toda la planta. La planta tiene muchos sentidos, y tal vez podríamos decir, en cierta manera, más desarrollados que nosotros mismos. Pero toda esa información está en ella. De hecho, cuando se habla de la información de esa, digamos, signatura vegetal, claro, podríamos, vamos a decir de alguna manera, no sé si es correcto o no afirmarlo de esta manera, pero es un poco la conciencia de la planta, ¿ok? Entonces, ella no está, la conciencia de la planta, solo en la raíz o en el tallo, solo en la hoja o solo en la flor. Está en toda ella, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante saber. Ahora, que tenga polaridades distintas, es otra historia, y por alguna razón, el Dr. Bach utilizaba solamente las dos. Pero bueno, esto no es el momento para andar ahora en la asignatura vegetal. Lo que sí, el Dr. Bach supo, es que esa conciencia de la planta, o mejor aún, esa codificación, porque claro, si todo eso representa una información que está en los genes por toda la planta, hay una información, por lo tanto, hay una codificación, ¿de acuerdo? Entonces, él supo cómo transmitir o traspasar esa información de la planta al agua. Yo creo que, teniendo en cuenta que él creó esto en los años 30, ha sido una descubierta alucinante. No voy a decir tampoco que ha sido él quien lo descubrió, tal vez ya se hubiese hecho antes, pero bueno, él lo estructuró y nos lo dejó de esta manera tan práctica. Entonces, a través de los métodos de elaboración, como por ejemplo la solarización, o a través de la ebullición también, él encontró una forma de pasar, de traspasar esa información al agua. Ahora, ahí la cosa se hace aún más compleja. Entonces, ¿cómo? Ok, pasa la información, y después, ¿qué? ¿Cómo es que el agua retiene esa información? Yo he expuesto aquí un DVD, la foto de un DVD con un láser. En mis conversaciones con Julian Barnard, una de las cosas que él me ha explicado fue esto, y que lo vi realmente, bueno, una analogía muy interesante. ¿Y qué es que? Fijaros en el método de elaboración de la solarización, por ejemplo, que todos conocemos. Hay el sol, hay la planta, y hay un recipiente con agua. ¿De acuerdo? Muchas personas, sobre todo aquellos más escépticos sobre el tema de las flores de Bach, dicen, sí, sí, pero es que yo miro el agua al microscopio y solo hay agua y brandy. Por lo tanto, ¿cómo es que esto funciona? Efectivamente, así es. Si miramos, realmente, una esencia floral al microscopio, lo que vamos a encontrar es agua y brandy, nada más. Pero si miramos un DVD al microscopio, también lo que vamos a encontrar es solo policarbonato. Nadie va a encontrar ni los ficheros, ni las fotos, ni la música, ni las películas que están ahí al microscopio. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, el DVD es un soporte donde hay una información. ¿Cómo se graba esa información en el DVD? Pues a través de un láser, o sea, luz. ¿Cómo se graba la información de la planta en el agua? A través del sol, o sea, luz. Por lo tanto, la luz incide sobre la planta y entonces pasa esa información al soporte que es el agua. Por lo tanto, por mucho que miremos la agua, no vamos a encontrar nada que sea medible, aunque en el proceso de elaboración, sin que ocurren pequeños cambios en el agua, ¿ok? Pero también de la misma forma que encontramos un DVD, por mucho que le mires y amplíes, no vas a encontrar absolutamente nada. ¿Qué los dos son energía? Sí, yo también soy energía, esta mesa es energía, el ordenador, el micro, si amplificamos todo al nivel microscópico, vamos a ver al nivel subatómico que todo está vibrando en frecuencias al nivel de los átomos. Por lo tanto, en ese aspecto sí que las flores se podían llamar de energía, pero todo es energía, ¿no? Pero no esa energía entonces a la que nos referimos. Una vez pasada entonces esa información al agua, el agua retiene esa información. Y yo creo que este es uno de los principales, uno de los principales conceptos a considerar en por qué funcionan las esencias florales. Claro que después también tiene el efecto del brandy, de conservador, etcétera. Pero realmente la cuestión es que el agua retiene información. Las moléculas del agua, o sea, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, ¿vale? Ellas juntas, bueno, esto es un poco a veces difícil de explicar, vamos a ver si consigo hacerlo. No es un sistema estable, ¿vale? Estas moléculas no es siempre igual a H2O. Eso va cambiando ligeramente. Pero de todas formas, en el agua, digamos que todas esas moléculas de agua, H2O, digamos que se dan las manitas, ¿vale? Y forman así una especie de círculos, ¿vale? Estos círculos se juntan con otros y forman esto que se llama clusters, ¿ok? Es la definición en inglés. Entonces, aquí pues estaría dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, aquí otras, aquí otras, aquí otras. Y todo esto hacen aquellos primeros círculos y después de los círculos forman estas bolitas, ¿de acuerdo? Aquí dentro cabe, no cabe nada a nivel químico, digamos, a nivel físico no entra nada allá. Solo entra una cosa, información magnética. Esto es muy interesante porque ha estado siendo estudiado por Jacques Benveniste en Francia en los años 80, después también por Jean-Luc Montagné, la misma persona que descubrió el virus del SIDA, también por Masaru Emoto, aunque Masaru Emoto lo hace de una forma un poco quizás más poética y tal vez más avanzada a nivel de las fotografías que conocemos. Pero todos ellos están investigando el tema de la memoria del agua. Efectivamente, entonces, estos clusters reúnen, o sea, consiguen almacenar información y esa información que queda almacenada se reproduce a todo el agua. Luego vamos a ver si es posible ver un vídeo de un minuto y algo que tengo ahí donde explican eso. Es decir, cuando entra una información si hay una planta o una flor que entra en contacto con el agua, todas las gotitas de agua que existen en ese recipiente van a tener la información de aquella flor. ¿De acuerdo? Esto también es lo que explica la razón por la cual una o dos gotitas de esencia son suficientes en una determinada medida de agua. Claro que mucho más diluido ya no, pero no se trata de cantidad, se trata de una codificación, de una información. Yo creo que para aquellas personas que quieren más cantidad de remedio puede hacer mucho más efecto, realmente no es necesario porque una vez codificada ya está, es suficiente. Entonces, para hacer la cosa un poco más gráfica y viendo esta gota de agua, esta gota de agua está reflejando las flores de donde previene, que me parece que es una, no sé si es un jazmín o si es una margarita blanca, bueno, da igual, es una flor blanca, ¿de acuerdo? Entonces, es como si cada gota de agua, ¿de acuerdo? tuviese la información que de hecho, por ejemplo, esta está, si vamos a considerar la información como, bueno, el color, por ejemplo, de la flor, pues todas las gotas de agua que esté en contacto con esta planta, van a tener la información de la planta dentro. Esta es una forma solo para daros una idea, ¿de acuerdo? De cómo sería. Entonces, antes había dicho que iba a explicar un poco por qué tengo información dividida. Y es que, una vez, entonces, hagamos un resumen hasta aquí, tenemos la asignatura vegetal que representa una información, a través de los métodos de elaboración pasamos esa información al agua y el agua retiene esa información y luego tomamos esa agua codificada que está después preservada o conservada con el brande. Entonces, ¿por qué he puesto esto de información? Porque si jugamos un poco con la palabra, fijaros en esta coincidencia, información, quiere decir que incorporo hacia dentro, es lo que explica en inglés, formación que da forma, que nos da forma. Yo lo que os he explicado al inicio precisamente es que cuando leemos una información que captamos a través de nuestros sentidos, la interpretamos, la procesamos, ¿de acuerdo? Eso va a modificar nuestro comportamiento, podemos tomar decisiones, va a cambiar nuestra percepción sobre la realidad que nos rodea, nuestra conciencia, nuestra comprensión sobre la realidad, sobre la vida, nuestro entendimiento en general, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estoy incorporando nueva información, se está formando algo nuevo dentro de mí. ¿Entendéis el concepto más o menos que intento explicar? Por lo tanto, yo aquí por eso explico la información que tiene cada planta, cada flor, que es dada por esa parte de la asignatura vegetal, vamos a decir que le corresponde un código y ese código, cuando lo incorporamos, va a recodificar nuestra información, la va a modificar. ¿De acuerdo? Es decir, su información va a interactuar con nuestra información, con la información en este caso emocional que teníamos antes y se produce una modificación y de ahí el efecto de las esencias tiene que ver con esto. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué ocurre esto? Porque la función de la planta ahí sí es la deharmonización del medio en el que se encuentra. Esa es efectivamente la función de todo el reino vegetal, pero esa es la razón también porque determinadas flores solo crecen en determinadas zonas del planeta y no en otras y determinadas plantas crecen cerca de unos árboles y no de otros. Realmente tiene ese efecto regulador, es equilibrante. se trata de la homeóstasis del planeta, ¿de acuerdo? Es una cuestión de equilibrio. Pero esa homeóstasis incluye también al ser humano. Efectivamente determinadas flores crecerán a lo mejor donde las personas más necesitan digamos incorporar esa información. Eso me llamó por ejemplo la atención una vez cuando estuve impartiendo un curso en Logroño me estaba caminando ahí alrededor del río ¿cómo se llama el río? Que está... Bueno, ¿él? No, el río que pasa por Logroño bueno, da igual es un río importante de aquí de España pero no lo sé. Entonces, ¿él? Ebro, exactamente, muchas gracias. Y encontré ahí muchísimo, muchísimo pero mucho mustard y me sorprendió y pensé ¿por qué crece tanta cantidad de mustard aquí? Tanta gente triste por este sitio ¿qué pasa? Realmente me llamó la atención y al cabo ya de unas sesiones del curso vino a saber que justo un poco más adelante pero yo no había caminado hasta tanto había un tanatorio y me sorprendió la situación no sé qué creció antes era el mustard y el tanatorio que surgió ahí pero sí lo que sé es que realmente había mucho mustard y había un tanatorio muy cercano ¿no? Eso realmente a lo mejor el mustard pues estaba cumpliendo una función ahí no lo sé entonces básicamente por eso entonces esa información me va a recodificar de hecho fijaros no sé cómo vamos de tiempo porque sé que existe una cosa muy flash ¿cuánto? 12 ah vale ok vale gracias entonces ok 12 minutos vale hablamos entonces de información fijaros por ejemplo las esencias tendrían sin bueno explico esta parte más adelante en este momento las esencias entonces se podría traducir que sean un campo de fuerza pasivo es decir son una información que yo puedo leer yo puedo interpretar pero no son agresivas o sea por este esta denominación este concepto campo de fuerza pasivo fue Julian Barnum quien efectivamente me lo explicó y me lo enseñó y aquí he puesto una señal de stop vale entonces ¿qué significa esto? la señal de stop es una información si yo veo si yo voy en un coche y veo este señal me está diciendo que debo parar ok pero la señal de stop no tiene unas manos gigantes o invisibles que va a parar mi coche o no va a llegar cerca mío con una mano también decir eh tienes que parar o va a hablar no me va a pasar esa información yo sé simplemente de leer de ver esta señal este símbolo vale que debo parar pero yo no soy obligado a parar esta es la cuestión es decir yo mantengo mi libre albedrío yo puedo decidir parar o puedo decidir continuar si decido parar a lo mejor eso me será favorable porque puede evitar un accidente ahora si decido continuar una de dos o puedo tener un accidente y eso ya sería un campo de fuerza activo porque vendría otro coche de otro lado chocaría con el mío y bueno o paras o paras porque claro no me quedaría otra o puede venir la policía y también obligarme a parar eso sí son realmente un campo de fuerza activo entonces pero en los dos casos eso sería un campo de fuerza activo habría algo que realmente me obligaba a parar una señal de stop no me obliga me está diciendo que yo debo parar entonces esta es la misma forma la misma analogía en que funcionan las esencias florales ellas a través de la información que nos aportan ellos nos dicen nos dan conciencia nos dan conocimiento nos dicen cómo podemos actuar ok pero no nos obligan mantenemos nuestra conciencia o mantenemos nuestra mejor que conciencia mantenemos nuestro libre albedrío la información nos permite tomar decisiones ok cuanto más información tengamos más asertivas y acertadas podrán ser nuestras decisiones o no pero bueno en principio sería así pero entonces esto es lo que provoca las esencias es decir ellos me hacen tener un comportamiento tener un nivel de pensamiento un nivel de comprensión de entendimiento sobre mí mismo o sobre mi vida pero no me va a hacer no me obligan a actuar de una determinada manera yo veo la situación la comprendo me da perspectiva pero puedo decidir lo que quiero hacer con mi vida en cambio un medicamento no me permite esto eso sería un campo de fuerza activo si yo tomo un antibiótico un aspirina un Prozac o una droga más pesada quien yo quiera quien no me va a producir un efecto entonces yo no tengo capacidad de decidir y de elegir como voy a comportarme después de tomar aquella sustancia ¿de acuerdo? entonces y por eso es considerar un campo de fuerza activo me está forzando a algo ¿ok? mientras que las esencias florales no nos están forzando absolutamente a nada ellos nos hacen comprender nos hacen ver entender pero no nos obligan y de ahí que se llaman entonces un campo de fuerza pasivo son una información y que yo hago que mi cuerpo sabe leer de la misma forma y volviendo al tema del DVD entonces hay la información en el DVD ¿quién puede leer el DVD? pues un ordenador o un lector de DVDs ellos están preparados para leer pero no solamente están preparados ellos sí ellos esos aparatos son energía porque están conectados a la energía eléctrica a la corriente bueno puede ser a pilas es posible pero normalmente hay una fuente de energía ¿quién puede leer la información que está en las esencias florales? pues nosotros los seres humanos los animales y también las plantas tenemos esa capacidad de leer aquella información ¿de acuerdo? si nosotros ponemos el DVD en la nevera la nevera no va a leer la película que está en el DVD ¿es correcto? en principio si encontráis alguna nevera de ese tipo decírmelo entonces yo tengo la capacidad de leer cuál es la información que contiene aquella esencia floral entonces voy a dar una respuesta emocional normalmente o comportamental o de pensamiento con relación a eso pero yo sé que soy energía por eso os decía al inicio de esta conferencia realmente que me decían al inicio hace pues 10 años no, las flores de Bach son una energía cuando acabo por descubrir que las flores de Bach no son energía ninguna la energía soy yo que tengo la capacidad de leer la información que me está aportando aquella esencia floral ¿entendéis eso? ¿qué estoy diciendo? ¿de acuerdo? por lo tanto las flores en este caso serían el campo de fuerza pasiva y yo tal vez el campo de fuerza activa en esas circunstancias antes estaba iba a dar un ejemplo más que después salte al tema de la señal de stop por ejemplo si digo a este señor aquí que está delante mira no tiene nada que ver con nada personal el ejemplo que voy a decir que no te conozco pero si no estoy intentando ligar contigo pero si yo te digo mira me encanta tu cabello eres muy guapa ¿cómo te hace sentir eso? te hace sentir bien dice que le hace sentir bien no se ha ofendido conmigo pero si yo te dijera mira ¿acaso donde has comprado esa camisa no habían otras? porque la verdad es que más perfectamente me gusta a lo mejor te enfadarías conmigo en este caso no se enfade conmigo porque bueno estamos aquí en una conferencia el medio es otro pero es decir mi información yo solo de hablar con ella yo no le estoy tocando no le estoy agrediendo tampoco le estoy haciendo caricias solo le estoy pasando una información entonces si digo que es guapa ella se va a sentir a lo mejor bien ¿de acuerdo? entonces mis palabras que son información van a cambiar su estado emocional a lo mejor lleve el resto del día contenta porque alguien le dijo que era guapa ahora si es al contrario mis palabras también le pueden ofender o le pueden hacer sentir mal entonces podría cambiar su estado emocional y ponerla de mal humor ¿si? entonces mi información podría cambiar su estado emocional en el sentido negativo pero que quiero decir con esto es que yo sin tocar a esta señora puedo interferir a menos que ella tiene pues una fortaleza emocional etcétera y que pase de todo lo que los demás le digan pero no siempre eso es posible lo sabemos entonces mi información podría condicionar su estado mental emocional y comportamental y esto es más o menos como funcionaría las flores de Bach también ¿entendéis un poco la analogía? bien bueno pues esto es lo que os quería comentar quizás fui muy rápido sobre la explicando todo porque sabía que iba a tener poco tiempo y bueno de todas maneras será un momento quizás para que vosotros pongáis algunas cuestiones yo no sé cuánto tiempo tendría más ahora porque no cinco minutos diez pero antes eran doce hay que una información destruccionada no sabía que hablaba tan rápido terminé de saberlo ahora pero está bien muy bien bueno ok ya me están diciendo que son cinco minutos vale entonces tal vez sea un momento para que seáis vosotros a hablar porque claro esto fue una pincelada o lo que sí os puedo decir es si podéis intentar indagar sobre el tema de la memoria del agua es ultra interesante es muy muy interesante realmente he terminado por descubrir y curiosamente uno de estos días hablando con Julian Barnard por Skype fue muy curioso porque él estaba hablando que estaba indagando sobre este tema de la memoria del agua y la importancia y la importancia de ello en el efecto de las ciencias florales cuando él me enseña por Skype precisamente el libro que antes Ricardo ha enseñado aquí en su versión inglesa pero había recién publicado y me llamó mucho la atención porque precisamente yo sin saber que él estaba escribiendo ese libro o que había escrito ya claro pero que los dos estábamos más o menos ahí sincronizados con el tema de la memoria del agua os puedo decir que a través de ello podéis conocer y comprender mucho más y de una forma mucho más profunda por qué las flores de Bach funcionan ok y con algo tan sencillo la memoria del agua es muy curioso este tema pero os invito a indagar más sobre este tema de acuerdo esto no podría ser en este tiempo una clase magistral sobre la memoria del agua pero bueno os dejo así estas pinceladas pero por lo menos intentar cambiar tal vez este concepto sería interesante porque si queremos que fuera de aquí los que no saben nada de flores de Bach empiecen a considerar más seriamente las flores de Bach sería interesante esta reeducación a ese nivel empezar no por decir simplemente que las flores de Bach son una energía como si estuviéramos todos habido fumado un porro o que perdón pero es que es así es que es una energía que está y que armoniza vale es muy bonito y muy poético pero vayamos un poco más allá demos un poco más de seriedad e investiguemos un poco más a nivel científico lo que podamos tampoco a lo mejor tenemos tanta información medios tenemos pero tampoco hay tanto quizás escrito sobre el tema pero ya se encuentra mucha información sobre el tema precisamente y se puede se puede saber un poco más pero por lo menos se puede argumentar de una forma un poco más cercana a algo más científico porque funcionan las flores de Bach yo creo que esto sería importante para la continuidad de esta medicina medicina natural y bueno y con eso yo y el doctor Bach os agradecemos y ya está y doy por terminada la presentación y si tenéis preguntas pues podéis hacerlo ahora y si no pues podéis preguntar más tarde o escribirme como vosotros queráis perdón ah sí es verdad casi se me olvidaba muchas gracias con tanta información me he olvidado entonces voy a poner aquí un pequeño vídeo voy a poner ya la parte mitad del vídeo yo no sé si se ve ahí espero que sí vale que tiene que ver con la memoria del agua y habla una parte precisamente si hubiera sonido pero me parece que no hay solo tenemos una parte de la información un momento que en este caso es visual y que habla simplemente en este minuto es un trozo de los documentales de Jean Montagnier que encontraba en francés este está en inglés en castellano no encontré muchas cosas pero finalmente algo encontré pero en este punto del vídeo pues da una pincelada de cómo funciona esto de la memoria de la memoria del agua vale y cómo retiene la información de la flor bueno entonces vamos allá y no me aparecen tampoco los subtítulos no sé qué está ocurriendo aquí un momento a ver los subtítulos están aquí los subtítulos no me están apareciendo y no me parece no sé si vosotros sois un experto en inglés pero están aquí puestos que los hemos encuadrado Pedro bueno os vais a quedar con parte de la información las imágenes aquí explica simplemente bueno os puedo hacer el acompañamiento porque lo he visto muchas veces en que cuando ponemos una flor dentro de agua ok después hacemos una fotografía al agua congelada lo que va a ocurrir es que el agua que ha estado contacta va a tener la forma de la flor ok y él está diciendo que todas las gotas de agua no una sino que todas las gotas van a tener la forma de esa flor igual que aquella fotografía que os he presentado con la gota de agua de acuerdo y eso es lo que os decía que explica porque una sola gota de esencia o dos gotitas son suficientes por ejemplo de 30 mililitros porque toda esa agua está codificada y lo mismo si ponemos un sweet william que es una flor en inglés pues bueno que también si la ponemos dentro de agua cuando fotografian el agua congelada ocurre que también va a modificar la forma y obtiene la forma de la flor es decir por cada distinta flor que se pone dentro de agua se congele el agua y el agua va a tomar la forma de la flor que ha estado en contacto con el agua yo creo que esto es particularmente interesante y aquí él simplemente termina diciendo que el océano es como entonces un gran almacén de información que contiene la información de todo lo que hay en el planeta al fin y al cabo que incluso la lluvia es también parte de esa información bueno esto es lo que decía esta última parte del vídeo yo lo sé de memoria porque lo he visto muchas veces y por eso no he estado en los subtítulos pero os he podido explicar ok bueno pues ya está y con esto termino mi exposición muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos